bienvenidos a un nuevo vídeo más yo soy Gaby de pequeño jardín creativo y al día de hoy quiero que me acompañes a decorar esta hermosa maceta de elefantito que hemos realizado con cemento blanco así que empecemos como pueden observar nuestro elefante ya tiene su color blanco que sería nuestro color base entonces no vamos a necesitar colocarle más pintura blanca vamos a proceder a realizar la combinación o los colores que ustedes quieran pintarla aquí va a depender todo de su gusto y pues yo voy a hacer mi color gris lo quiero un gris que no sea tan fuerte quiero un gris suave entonces usted ya va a ir viendo cómo quiere el color todo depende de su gusto y así es como se combina pues ya es lógico todos sabemos cómo realizar el color gris pueden observar es una pequeña gotita de color negro al momento de realizar colores o combinarlos hay que tratar de mezclarlos bien para que no nos quede en una parte de nuestra pintura con más color o pues nos quede tan fuerte entonces hay que tratar de mezclarlo muy bien hasta lograr el color que deseamos y ya con nuestro color totalmente mezclado vamos a agarrar un pincel tipo brocha para que sea más fácil la aplicación de la pintura usted puede empezar por donde usted quiera siempre fijándose que no vaya a dejar espacios en blanco y pues si es necesario darle una segunda capa vamos a dejar que la primera capa se seque esta pintura acrílica seca muy rápido entonces no vamos a tener ningún tipo de problema con ello pero si es necesario dejar secar la primera capa de pintura porque al momento de querer agregar más pintura lo que vamos a hacer con el pincel es recoger la pintura que ya estaba colocada y esto sí va a ser un completo desastre pues ya está totalmente seca nuestra pintura acrílica se puede observar también pinté por la parte de adentro de la maceta para que sea bonita y entonces ahora vamos a realizar los detalles a nuestro elefante como les dije si ustedes observan que tiene partes que han quedado así como medio transparentes pueden colocar una segunda capa o las capas que sean necesarias siempre dejando secar entre capa ahora vamos a realizar el detalle de sus orejitas lo voy a estar haciendo con pintura acrílica color rosado y vamos a aclararla con color blanco para que sea un rosadito más suave en este punto si les aconsejo que hagan un poquitito más de pintura ya que la mía pues estas orejitas costó que agarraran color y me quedó faltando un poco pero no hay problema ustedes les digo que hagan un poquito más de pintura para que no tengan este tipo de problemas vamos a hacer el mismo procedimiento que realizamos con la pintura de color gris para realizar el detalle de las orejas estoy utilizando un pincel que le llaman lengua de gato este pincel me ayuda a esparcir mejor mi pintura acrílica y como se puede observar al inicio esta es la primera capa y si queda algo transparente vamos a tratar de hacerlo con mucha paciencia porque esto si requiere paciencia ya terminamos el detalle de las orejitas y de verdad hizo falta una capa más de pintura para cubrirlo todo pero no hice más quise hacer el detalle de la cola en color negro simulando el cabellito del extremo de la cola aquí vamos a realizar un tipo de uñas creo que así se llama y lo vamos a realizar con un pincel más delgado para esta parte estoy utilizando un pincel doble cero que es un poco más fino que los que he estado utilizando vamos a hacer tres montañitas así para que simulen sus deditos o no sé cómo llamarles aquí usted lleve es el tiempo que usted requiera para que le salga muy bonito así es como nos tiene que quedar pues ya es elección suya si lo quiere realizar ese detalle y si no pues le va a quedar igualmente hermoso y esta es la parte donde me da más temor porque me tiembla un poquito el pulso vamos a realizar los ojos quiero hacerlo como con los ojos cerrados y unas hermosas pestañitas la primera me quedó muy bonita ya la segunda pues tuve que hacer otras cámaras porque en verdad tuve que repetir varias veces y al final casi no me gustó como quedó pero se hizo el intento vamos a practicar más los ojitos y esas pestañas ya hemos terminado ya los ojitos y ahora vamos a darle un poquito más de realismo a esta hermosa maceta con nuestra pintura acrílica gris que nos había quedado anteriormente pues vamos a agregar un poquitito más de color negro para que este color gris se ponga un poco más oscuro y tratar de darle este como una pequeña sombrita en ese borde de la oreja esto lo vamos a realizar si usted quiere pues si no no hay ningún problema pero yo siento que le da un poquito más de no sé se mira mejor la maceta con este simple y sencillo detalle preste mucha atención al siguiente paso vamos a hacer un difuminado vamos a lavar el pincel que estuvimos utilizando pero vamos a dejarlo un poquito húmedo para tratar de difuminar la línea del color gris que hemos pasado para que no quede tan marcado el pincel ojo mucho ojo no tiene que estar goteando es simplemente el pincel húmedo y lo puede ir humedeciendo las veces que sean necesarias para que el color gris se vaya desvaneciendo un poquito y no quede tan marcado y así es como nos va quedando nuestro hermoso elefante ahora vamos a realizar el detalle de la oreja y lo vamos a realizar con el tono rosado que utilizamos al inicio y lo mezclamos con color blanco lo vamos a utilizar así puro y vamos a hacer el mismo procedimiento que realizamos con el borde en color gris ahora solo nos faltan unos detalles con el color gris que utilizamos para el borde de las orejas vamos a hacer el contorno de la cola puede darle detalle a las patitas esto ya si ustedes gustan y aquí está una demostración de cómo lo vamos a hacer vamos a hacer el mismo procedimiento que utilizamos con las orejas vamos a cargar nuestro pincel con un tono más oscuro de la pintura del cuerpo nuestro elefante seguidamente lavamos nuestro pincel y dejamos un poquito húmedo para tratar de difuminar la línea que ha quedado y no quede muy marcada y así es como nos ha quedado ya nuestra hermosa maceta de elefante antes de terminar vamos a darle un toquecito de brillo y protección vamos a utilizar un barniz acuoso de la marca franco este barniz es espectacular te va a ayudar a proteger tu pieza y además de eso te dará un hermoso brillo pues así que ya depende de tu gusto puedes utilizar las capas que quieras y entre más capas le des más brillante o más si más brillante va a quedar tu pieza así que está 100% recomendado este barniz que es de una marca colombiana pero me ha super encantado y ojo la pintura franco no está patrocinando este vídeo pero si me gusta recomendarte cosas que yo utilizo y sé que te pueden servir a ti también ya para culminar con el vídeo déjame decirte que estoy utilizando un pincel plano puedes utilizar cualquier pincel para darle la capa de protección a cualquier pieza pero siempre este pincel tiene que está muy bien lavado o limpio y también este barniz no te daña los pinceles así que puedes proteger tus piezas sin ningún miedo y este es el hermoso resultado que te parece si has llegado hasta el final de este vídeo te invito a que te suscribas a este canal es totalmente gratis si te encantan las manualidades para el jardín pues te invito a que compartas este vídeo con unas personas que desees es totalmente gratis y así me ayudarás a llegar a muchas más personas gracias por acompañarme y te espero en un nuevo vídeo hasta pronto